Más de parol No importa cómo, pero quieres ganar Tú no seas pobre, puedes caer Las hojas al cuello, van a tirar Es de cartón Todo tu mundo es una pura ficción Así el negocio no te puede fallar Hoy dice el negro por cambiar de color La comedia ya ha empezado Ahora sales tú Muere, rock and roll Mucho mejor dormirte solo que en mala compañía Pasar de líneas y montar el tronco Romper papeles y empezar otra vez Ya ves que no La cosa es fácil si lo sabes llevar Vos de profeta y con mucha inspiración Y a mí esas cosas me jodan un montón La comedia ya ha empezado Ahora sales tú Muere, rock and roll Las lentes juegas Brillan demasiado Ya no alucinas a nadie Alguien te diga Está equivocado Tu rollo es puro montaje Vamos a partir Vamos a partir V pasión V pasión Es una mezcla cuando se abre el telón Forma de acordes, magia en el rock and roll Eres al centro de la decoración Es de cartón Tú no eres pobre Puedes caer Varte profeta con su inspiración Hacer una guapia No te puedes fallar La comedia ya ha empezado Ahora sales tú Muere, rock and roll Las lentes vuelan Brillan demasiado Ya no alucinas a nadie Alguien te mira Está equivocado Tu rollo es puro montaje Vamos a partir Vamos a partir Nosotros Encomuna A kn Tampa Gracias por ver el video